Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de aplicación práctica con ASP.NET MySQL y lenguaje de programación C Sharp que sigues a través de www.videoguiontutoriales.net Muy bien Cibernauta, entonces en el video pasado ya habíamos explicado las razones por las cuales vamos a utilizar la parte de MySQL Aquí se me olvidó indicarte que debemos agregar la librería que habíamos hablado en el video pasado de MySQL A ver, vamos a ubicarla por acá En la parte de archivo de programa La tenemos por aquí en MySQL, ok Yo la tengo aquí grabada en MySQL Server 5.1 Y no tengo el MySQL Connector, sino lo tengo acá en el lib Tengo, es a MySQL.data.dll Este archivo tengo yo que hacer referencia a él dentro del proyecto Entonces para ello me voy al proyecto práctico, le digo acá agregar referencia Él va a cargar la referencia que tiene acá Reviso si tiene MySQL Veo que no la tiene Y bueno, voy a darle a examinar En examinar Yo recientemente la subí Ok, aquí tengo reciente Y aquí tengo MySQL Data Si Entonces Le puedes dar aquí, clic acá en examinar Y él te va a llevar Y él te va a llevar A donde yo la ubiqué En este caso yo la ubiqué en archivos de programa MySQL MySQL Server 5.0 Lib Y plugin La coloque aquí en mysql.data.dll Este archivo te lo voy a suministrar En caso de que desees instalar una versión individual de MySQL Y no desees instalar el MySQL Connector Para que después te vaya a dar el problema que me dio a mí Que fue el que no podía desinstalar el MySQL Connector No se hacía una desinstalación limpia Siempre quedaba algo por allí, alguna referencia Que no te permitía realizar una nueva instalación de un nuevo driver Ok Entonces la solución pasa por extraer el archivo O tener el archivo MySQL.data.dll Colocar la examinar Tenerlo por acá a la mano Si acepto acá Ya sabes cuál es el archivo Que vamos a utilizar Como una referencia Ya vamos a ver más adelante Cómo vamos a configurar eso Por lo pronto vamos a comenzar a crear las tablas Con las que va a trabajar nuestro proyecto Para ello nos vamos a valer De cualquier gestor visual de MySQL En este caso puedes utilizar a MySQL Front Que lo utilicé en el curso de Delphi Yo me voy a regresar a el PremiumSoft Navicad Premium Ok Aquí tengo Donde tengo el curso de ASP.NET También me voy a crear una nueva conexión De MySQL Y le voy a decir A la conexión La voy a llamar ASP.NET Práctico Él me pone Localhost El puerto 3306 El root Y mi password es 123456 Le hago un test connection Y me dice que la conexión se ha realizado con éxito Le doy a aceptar Y aquí tengo ya mi conexión Entonces Si le doy doble clic Él me va a mostrar Todas las bases de datos Que yo Tengo creadas Hasta este momento En esta conexión Recuerde que esta es una conexión A diferentes bases de datos Bueno voy a crear La base de datos Que me Corresponde En este caso Mi base de datos La voy a llamar Tienda TELF Tienda de teléfonos Ok Voy a utilizar El Character set Por defecto Y el collection Lo voy a dejar en blanco Entonces Vamos a darle ok Y ya tenemos A Tienda TELF Le hago doble clic acá Y podemos entonces Comenzar a crear Nuestras tablas Añadimos una nueva tabla También lo puedes hacer por acá Ok Este es un Programa muy intuitivo Vamos a utilizar Unas tablas acá Que serán Las tablas de Teléfonos Las tablas de Piezas O accesorios La tablas de La tabla de Usuarios La tabla de Configuración Y la tabla de Páginas Para la Administración De las Páginas Entonces Vamos a comenzar Con la tabla de Teléfono Y en la tabla de Teléfono Entonces ID Tipo Integra Int Ok Tengo que indicarle Que es Primary Key Ok Recuerda Que esto también Y acá Marcarle Auto Increment Recuerda Que esto también Lo puedes hacer Desde El Explorador De servidores Creando la conexión Agregando una conexión Como te dije La vez pasada Lo puedes hacer Por acá Cambias acá Aquí te va a salir El driver Si lo lograste Instalar Te va a salir El origen de datos De MySQL Ok Lo seleccionas Le das a aceptar Y luego Te va a salir Acá El Localhost La contraseña Que sería 123456 Además te va a pedir El puerto Y te va a pedir El nombre del usuario Que es el root Luego le das a Probar conexión Y Te va a salir acá Dentro De las conexiones Aquí tengo yo La de Los alumnos Igualmente Puedes ver Que en la parte De tablas Esto lo hice yo Con SQL Server Express Pero Aquí tengo la conexión Entonces puedes agregar Una nueva tabla Y hacer Todo lo que estoy haciendo En este momento Por el NaviCat Lo puedes hacer también Por el explorador De soluciones Solo que acá Es un poquito Más intuitivo No sé Lo veo Yo de esa manera Vámonos entonces Ya tenemos Nuestro primer campo ID Vamos ahora Con Un segundo campo Que puede ser La descripción En la descripción Le voy a Colocar Que es de tipo texto Aquí También le voy a Colocar al teléfono Cuál es su marca Barchar De 30 Acá A 0 decimales Creo Un nuevo Campo En este caso Sería el modelo Barchar También 30 También 0 decimales De igual forma Tengo que indicarle El precio Del producto En este caso Voy a utilizar Es a double Le voy a Decir acá A double Que sea 10 Con 2 decimales Voy ahora Porque estos son Los productos Ok Voy ahora Con 3 fotos Voy a colocar Foto 1 Barchar Le voy a poner 200 Foto 2 Barchar 200 Por lo general Es una ruta Ok Directa A la foto Entonces por eso Es el Barchar 200 Foto 3 Barchar 200 Entonces Nos quitamos Esta parte De permitir Nulos Para que Todos los datos Sean obligatorios Vamos a crear Un último campo Que sería El campo Fecha Registro A todas las tablas Le vamos a colocar La fecha Registro Y le vamos a colocar Que es de tipo Time Stamp Aquí la tengo Timestamp Muy bien Entonces Guardo Como Y le doy el nombre A la tabla En este caso Sería Teléfonos Le doy ok Y aquí tengo A mi primera Tabla Muy bien Vamos a quedarnos Entonces Mira tenemos aquí A teléfono Si abrimos aquí Tenemos a teléfonos Vamos a crearnos La segunda tabla En este caso La segunda tabla También va a tener Un ID De tipo Int No va a permitir Nulos Va a ser Primary key Y va a ser Autoincrement Ok Epa Le borré aquí El primary key Muy bien Vamos a la otra Línea En la otra línea Colocamos El nombre Vamos a colocarle Aquí en el nombre Bar chart 30 Vamos a la descripción De la pieza Puede ser un texto Ok Campo tipo texto Marca Bar chart 30 Precio 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 Double Y aquí en Double Vamos a colocarle 10 y 2 Por último Fecha de registro Que va a ser Tipo Timestamp Perfecto Perfecto Le damos aquí Guardar como Y llamamos Piezas Tenemos entonces Dos tablas Entonces Te das cuenta Que en este video Hemos Explicado Como utilizar Navicat Yo te voy a suministrar El programa Este es un programa Sumamente sencillo De instalarlo Ok Y en este caso Estamos trabajando Con la conexión ASP.NET Práctico Ok Pero Con la base De datos Tienda Delph Ok Tienda de teléfonos Que es lo que vamos a Realizar El proyecto Que vamos a realizar Proyecto práctico Nos faltarían Entonces Las tablas De usuarios Configuración Y la de Páginas Que la veremos En el video Número 3 Además de crearnos Nuestra primera Master Page En el proyecto Que va a ser La página Plantilla Que nos va a servir Para En base a ella En base Al desarrollo De la Master Page Poder desarrollar Las páginas Siguientes Nos veremos En el video Número 3 De este curso Te mando un abrazo Y será hasta Una próxima oportunidad